Las amarras y te vas a ahorrar a la playa, y las hechas en el agua, y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entonces metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abro a la mente paella. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, que hace no, que hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroja! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que... ¡Traigo un país! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! El cocinero, no vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. No, no.